SACERDOTES, RELIGIOSAS Y HERMANOS TODOS El tema, como ya bien lo ha dicho el Padre Mario Marquín, es hacer una parroquia misionera y conversión pastoral. Este tema, gracias a Dios, no es desconocido por ninguno de nosotros. Y es un tema que se ha venido trabajando ya bastantito. Ya tiene tiempo. Y estas palabras no son desconocidas. Ya nuestras parroquias, en una visión bastante buena, ya se han ido acostumbrando, acoplando a la misión, a la conversión, al trabajo pastoral. Ciertamente hay muchas todavía cosas que trabajar, hay muchas telas que cortar todavía. Pero, de la conversión se nos habla siempre. Por lo menos se debe hablar siempre de la conversión, a lo que todos estamos llamados. Y cada año hay cuarema todavía con mayor existencia. Y si ya no nos convertimos es porque no queremos, simple y sencillamente. Igual nuestras parroquias, porque quienes convierten a nuestras parroquias somos todos los que las conforman. Los laicos, los sacerdotes, los religiosos, todos los que trabajan con los agentes de pastoral y todos los fieles laicos que la conforman. Y ustedes ya saben muy bien cómo estructurar su parroquia, cómo trabajar en la parroquia y también caminar como una parroquia misionera. Y hemos tenido muchas experiencias de misión, cada uno de nosotros, de distintas maneras, pero la hemos tenido saliendo a otras zonas pastorales, en nuestra propia zona pastoral, en distintas parroquias, en distintas circunstancias. Y también durante el año no sólo está la misión diosesana, porque también cada área pastoral está llamada, primero, a trabajar juntos en la misión diosesana. Y segundo, también a trabajar en la misión que le compete en su área pastoral, a cada uno de nosotros. Pues tal vez ver algunos datos más generales, más puntuales, en el que nosotros podemos reflexionar acerca de este tema. Se pretende pasar de una pastoral de conservación a una pastoral decididamente misionera. Eso lo entendemos bien todos, ¿verdad? Porque tal vez en algún momento nos enfocamos sólo a conservar lo que tenemos y no a buscar un conformismo. Si bien es cierto, hay que consolidar, hay que fortalecer lo que existe en la parroquia, pero también eso no va a crecer si no se busca, si no se plantean planes pastorales específicos para el desarrollo de nuestra parroquia. ¿Por qué es una iglesia madre que sale al encuentro, acoge y tiene un lugar siempre preparado para hospedar a todo aquel que venga, a todo aquel que quiera llegar? ¿Por qué se promueve, se convoca y se anima a la misión? El Espíritu Santo a través de la iglesia, en este caso la iglesia diosesana, en comunión con toda la iglesia, es quien promueve, anima la misión. Esta es la hora de todos nosotros, este es el tiempo en que todos nos involucremos. No es el tiempo de solamente los prepíteros o los laicos o los religiosos, es la hora de todos, de la iglesia, vivida y ofrecida en comunión para la misión. Por eso es que se plantea desde ahora una misión articular, una misión articular, que tenga un enfoque, una visión, un objetivo, y no que estemos cada quien haciendo lo suyo por su lado, si no serán esfuerzos desperdigados, sin un enfoque ni una claridad. Por eso es el tiempo de todos. Si todos nos involucramos a la misión, todos tenemos un objetivo en común. Y eso ya se planteará a nivel de los cesanos o a nivel de nuestra parroquia, según la necesidad que se nos presente. Por tanto, movido por el Espíritu Santo, la convocatoria en nuestra diócesis la hace nuestro obispo, que prepara y coordina la misión con una comisión de cesana. Él será el responsable de animar, de coordinar, seguir la marcha y evaluar la preparación y la realización de la misión. Esto también es un visto que se ha quedado bastante claro y bastante bien, porque es nuestro obispo quien nos ha marcado el paso a seguir en la misión. Y nos convoca, nos reúne, y vemos que desde el inicio él ha tenido la idea de hacer este envío misionero a todos. Y muchas veces se ha planteado hacer tal vez este envío misionero, hagámoslo por zona, hagámoslo por no sé qué, para más ahora en día, para no gastar, para no sé cuánto. Pero es el obispo el que nos envía a todos a la iglesia. Él es el que convoca y también no solamente se queda ahí, va y a guiar, sino que al final también hay una evaluación de la misión. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se hizo? ¿Y qué es lo que se piensa hacer con esos datos? Por eso ya un señor Mario decía que el obispo recalcaba que es necesario escuchar, escucharle a ustedes, agentes de pastoral, referente a la misión, referente a la pastoral, porque son también ustedes los que están en contacto con los demás, con la misión, con los demás miembros de aquella iglesia alejada, de aquella iglesia apartada. Es necesario recordar que la misión es una acción de la iglesia diocesana, que se hace en cada parroquia con la participación activa, consciente y responsable de todos sus miembros y con la ayuda de un equipo que se formará en cada zona pastoral. De ello se saca que la misión diocesana será posible en la medida que cada parroquia, en cada zona pastoral, en cada realidad de la iglesia, esté decididamente dispuesta a dejarse guiar por el Espíritu Santo en esta acción. Cada cristiano como miembro activo de la iglesia tiene una misión siempre necesaria e importante. Nadie debe sentirse nunca fuera de la misión. Todos tienen un espacio, un lugar para la misión. Todos y cada uno de nosotros. Por eso hasta las señoras mayores que dicen, Padre, yo qué hago, yo no puedo salir de rodillas, reumatismo, no sé qué, o mi casa no la puedo dejar sola. Pues desde ahí también se hace misión en la oración. Porque ya también nos ha dicho la iglesia, lo respetido nuestro obispo, sin oración no hay misión. Porque va el Espíritu Santo, el es el que lleva la misión, el es el que lleva la iglesia. No somos nosotros ni nuestras palabras elocuentes quienes al final van a convencer a la gente. Porque podemos ser muy preparados, pero sin el Espíritu Santo no hay convencimiento. Entonces es el Espíritu Santo, es la oración, la que lleva la misión. La misión tiene lugar en cada uno de los lugares donde vivimos y cada uno de los lugares donde la iglesia diocesana camina. Desde las pequeñas comunidades, pasando por las grandes ciudades, los colegios, los hospitales, las cárceles, la administración diocesana, el seminario, delegaciones, etc. Por todos lados pasa la misión. Y por eso estamos hablando de una misión articulada, de una misión en conjunto, de una misión en común. Donde tengamos un objetivo en las distintas áreas, en las distintas pastoral y en los distintos lugares. El Papa Francisco señala que es necesaria una conversión pastoral y misionera, que no puede dejar las cosas como están. Y una reforma de estructuras eclesiales para que todas ellas se vuelvan más misioneras. No es que no sean misioneras, nuestras estructuras, nuestras áreas pastorales, nuestros agentes de pastoral, no es que no sean misioneros. Porque de alguna u otra manera ya tienen una misión específica. Sino que sean más misioneros, sino que sean más misioneros, más conscientes. Nunca es ya suficiente. Nunca es demasiado para seguir aprendiendo y seguir siendo misioneros y seguir llevando la palabra de Dios a todos aquellos que la necesitan. La institución eclesiástica no puede detenerse en la realidad y aceptar un papel compensatorio. Y existen ante esta realidad de la misión algunos problemas, algunas dificultades pastorales. Uno de ellos es la excesiva carga de actividades parroquiales, la cerrazón a la formación permanente, dificultad para trabajar como zona pastoral, disposición negativa ante la planificación, la poca asistencia y participación en jornadas de estudios, coloquios, cursos, tanto en laicos como en sacerdotes a nivel diocesano. Y todo esto nosotros pues también lo vivimos. Una de las cosas que también como zona pastoral se ha visto, y el Padre Giovanni también lo puede decir, es la disminución de los laicos en escuelas de formación. ¿Verdad, Padre Giovanni? Si no me equivoco. Y entonces proponíamos distintas alternativas. ¿Qué hacer? Mandar a algunos a la escuela y que esos algunos reproduzcan esta formación en su parroquia. Pero las parroquias pueden decir, ya tenemos muchas actividades y otra reunión más, pero no quieren ni que se reproduzca ahí, ni ir a la escuela de la fe. Entonces, ¿qué hacemos? Ese es también un problema, una dificultad que se nos presenta. Y ustedes saben que no es mentira, ¿verdad? Ustedes saben muy bien que es cierto. Me pueden decir, es que yo no voy, Padre, porque no sé qué. Excusa siempre, ¿ah? Ese es el problema. El pontífice, nuestro Papa, también indica las tentaciones de los agentes de pastoral, el individualismo, la crisis de identidad, la caída del fervor. La mayor amenaza es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en la cual aparentemente todo procede con normalidad. Entonces, nos acomodamos. Y si no es útil y si no sirve, está bien. Pero nos podemos también acomodar a estar bien y a no seguir avanzando en la misión o en el desarrollo pastoral de nuestras parroquias, de nuestra diócesis, de nuestras comunidades. Una parroquia evangelizadora vive un proceso. Y el proceso ideal de una parroquia evangelizadora es la realización de tareas por etapas, en forma gradual, en forma progresiva. Muchas veces nos ponemos planes o ideas que queremos abarcar inmediatamente ya, pero debemos de ver que es un proceso, es gradual, es por etapas. Por eso volvemos a lo mismo de que la parroquia, la misión tiene que ser en conjunto, coordinada y con un objetivo específico para poder desarrollar, gracias, de la mejor manera, la misión. Es un camino donde se une el punto de partida, necesidades de la gente, con el punto de llegada, que son los objetivos. Todo dentro de un proyecto integrado. Existen unas líneas definidas y prioridad. ¿Qué es lo que necesitamos? Lo que nuestra diócesis nos pide y lo que nuestra parroquia, en su realidad, en su contexto, también necesita. Prioridades. Se dan avances progresivos, aunque lentos. La vida de fe va madurando. Es la actividad que busca resultados a largo plazo. Porque podemos llenar una vigilia, una asamblea, pero a la hora de una actividad parroquial, de ir a la misión, no son todos los que estaban en la vigilia, ¿verdad? Aplaudiendo, cantando, brincando, los que van a ir a la misión. Son unos pocos, nada más los que estaban coordinando la vigilia. Entonces, se mira esa diferencia en lo que debe de ser una parroquia evangelizadora. Busca llegar a la profundidad de la vida y estimular a las comunidades para construir el reino de Dios. Su fuerza está en la convicción de los agentes de pastoral. Si los agentes de pastoral están convencidos, convencen a los demás. ¿Verdad? Si están convencidos, convencen a los demás. Pero muchas veces, tanto los sacerdotes como los agentes de pastoral laico, no están convencidos. ¿Será que sirva? ¿Será que funcione? ¿Será que se pueda? Mejor no lo hagamos. ¿Verdad? Si estamos convencidos, convencemos a los demás. Responde una pastoral de proceso, de crecimiento y maduración, continua en la comunidad creyente. ¿Cuál es la finalidad? Suscitar discípulos y misioneros. Esa es la finalidad de la misión. Suscitar discípulos y misioneros. Y recordemos que es un proceso. Para ser misioneros, para ser apóstol, tenemos que ser discípulos del Señor. O sea, estar con Él. Porque nos llama para estar con Él. Para aprender de Él. Para después hablar de Él. Entonces, esa es la finalidad de la misión. Las condiciones. Tener en cuenta a la persona. La persona, respetar los procesos, trabajar con una metodología, promover la participación, los dones y los carismas distintos en nuestras áreas y movimientos laicales, que tienen sus propios carismas y sus propios dones. Pero, promover esta participación dentro de la misión. Tener en cuenta cada zona humana. Caritas dirá el rostro de la pobreza, el rostro de los sectores que los identifica. Entonces, tenerlo en cuenta también. Ayudar a cada uno que conozca, espere y ame. En orden a que edifique y transforme un nuevo pueblo. Capacitarlo para que sepa comunicar la buena nueva. Para que también se convierta en apóstol, en misionero. Entonces, la parroquia actual está llamada a vivir en estado permanente de misión. Dirigiendo su acción misionera, tanto hacia adentro como hacia afuera. Cada parroquia ha de promover en orden, a aprovechar la totalidad de sus potencialidades pastorales. Para llegar efectivamente a cuantos le están encomendados. Con sus organismos e instituciones, ha de asumir decididamente un estado permanente de misión. En primer lugar, dentro de su propio territorio. Porque si no somos misioneros en nuestra parroquia, ¿por qué también se hace difícil el ser misioneros afuera? Porque nos pasa igual que en las casas, con ese dicho, ¿no? Candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Verdad? Van, es fácil hablar en otros lados que no te conocen, pero hablar en tu parroquia, en tu casa, ahí está el reto. Porque también indica conversión, cambio de vida. Porque si soy misionero de hace 20 años, pero tengo las mismas mañas de hace 20 años o más, entonces, como que la conversión está fallando, ¿verdad? Y el proceso de maduración en la fe, entonces, habría que ponerlo en analizarlo, en nuestra vida personal. Una parroquia misionera es aquella que es profundamente consciente de que la tarea de la evangelización de todos los hombres constituye la misión esencial de la iglesia, que evangelizar constituye la dicha y la vocación propia de la iglesia, su identidad más profunda, y que ella existe para evangelizar. Está convencida de que la parroquia es para todos los que integran su jurisdicción, su territorio parroquial, tanto para los ya bautizados, como para los que todavía ignoran, prescinden o rechazan a Jesucristo, y que la iglesia no debe quedarse tranquila solamente con los que la aceptan y siguen con mayor facilidad. En este sentido, entiende que la evangelización se hace más urgente respecto a aquellos que aún no conocen el nombre de Jesús. Se supone que los que ya son evangelizados tienen una mayor docilidad o apertura a la misión y a llevar esta palabra de Dios a los demás. Por eso es más urgente llevarlo o hacerle esta convocatoria a los que no conocen o rechazan la palabra. La nueva evangelización de los alejados ocupa también un lugar preferencial en su acción pastoral, saliendo a su encuentro, saliendo donde están ellos. Se sabe que la misión es obra de todo el pueblo de Dios y es tarea de todos los fieles, todos los fieles de la parroquia. Son corresponsables de esta misión, cada uno según sus posibilidades y carismas, participando de ella ya sea mediante la acción evangelizadora específica, mediante la animación misionera o la cooperación misionera espiritual o material. Porque hay que dar de comer a los misioneros que vienen, hay que darles aunque sea una huelada, una galleta para que no se desmayen, sobre todo cuando hay más calor, ¿verdad? Pero yo no puedo salir a misionar, padre, pero le llevo un paquete de galletas para los misioneros. De alguna manera nosotros colaboramos con la misión. Lo que pasa es que cuando no se tiene conciencia nos quedamos de brazos cruzados y todos los fieles nos dicen que están involucrados. Y ellos dicen, bueno, que lo hagan el equipo, que lo hagan los que están ahí al frente, que vayan a ver qué hacen. Yo vengo a misa y ya. Como dicen, yo escucho misa y se acabó, ¿verdad? Ni siquiera la viven, solo la escuchan. Entonces debemos de involucrarnos todos y crear esta conciencia nosotros, agentes de pastoral, a los fieles, a los demás, decírselos. Entonces, conoce profundamente la realidad de los distintos grupos humanos que habitan en su jurisdicción parroquial. Y ahí viene también la misión específica de un área pastoral, como puede ser, vuelvo a repetir, Pastoral Social Caritas, que tiene un plan específico de identificar los rostros de pobreza de cada parroquia. Y si conocemos la realidad de los distintos grupos humanos, sabemos de qué manera podemos llegar a esos distintos grupos humanos. Sale al encuentro de los que están alejados, incluye la animación misionera en su acción pastoral, en cada una de las áreas pastorales. Cultiva la comunión con la Iglesia universal. Se sabe permanentemente necesitada de ser ella misma evangelizada. Si quiere conservar su prescuerzo, su impulso, su fuerza para anunciar el Evangelio, tiene que sentirse la necesidad de ser también una parroquia que le evangelice. No solo salir a evangelizar, sino también que le evangelice. Uno de los ejemplos de nuestra zona, como he escuchado, por ejemplo, después de esta misión diosesana, la parroquia de San Francisco misionó la parroquia de San Juan Bautista y han quedado en un acuerdo de seguir visitando según las necesidades de la parroquia. Entonces, ya no solamente son agentes que salen, sino que la parroquia significa que necesita ser misionada siempre, no solo en tiempos de misión diosesana, sino siempre. ¿Por qué? Para, como nos dice aquí, renovar ese prescobo, renovar la fuerza de anunciar el Evangelio. Procura la formación permanente en sus agentes de pastorales, para el apostolado. Se sabe que el apostolado solamente puede conseguir plena eficacia con una formación multiforme y completa. Entonces, no solo porque soy misionero, porque salgo a evangelizar, o porque soy el coordinador o el animador de tal pastoral, ya sé todo, sino que necesito seguir formando. El apóstol, el discípulo, jamás deja de formarse. Y su lugar, ¿cuál es? Detrás de Jesús, detrás del Señor. Nunca ir delante, sino detrás del Señor siguiendo sus pasos, aprendiendo de Él. Pero podemos caer en la tentación de decir, ya tengo 20 años, ya tengo tanto que me vas a decir vos a mí. Si yo, ya sé, cuando vos ibas yo ya volvía. Pero es una tentación que pueden tener los agentes de pastoral. Siempre necesitamos de formación. Tal vez por ahí, digo yo, algunos dicen, ¿para qué voy a ir a la escuela de la formación de la fe? Si ya sé lo que van a decir ahí. O cuando dicen, vamos a tener una formación, dice tal vez el animador o el sacerdote, ¿para qué ya sé lo que van a decir? Yo lo puedo dar y mejor. Entonces ya vienen otras cosas que ya no son solamente el no formarse, ¿verdad? Sino la soberbia, el orgullo, la vanidad. Y volvemos al punto de la no conversión. Porque si hay conversión, hay humildad, hay docilidad y que puede tener la apertura de escuchar a quien sea. Pero entonces viene nuevamente el tema de la no conversión que a veces nosotros tenemos. Y pues un punto importante que este año también se ha trabajado y se sigue trabajando es en la religiosidad popular. Y que se entiende pues por las creencias, las actitudes, las prácticas con las que el pueblo vive su religión con o sin los representantes de la religión oficial. Pero viven de alguna manera su religión a un nivel como hemos escuchado pues más popular. Tenemos algunos desafíos. Igualmente la religiosidad popular tiene que pasar por una conversión pastoral. Por una conversión pastoral. Tenemos que observar cuáles son las expresiones de religiosidad popular que predominan en el territorio en que estamos o en que estemos. Exceptorizar el territorio parroquial en función de posibles celebraciones de religiosidad popular fuera del templo y proporcionar la formación específica a los agentes de pastoral. Mayordomías, rezadores, cofradías, todo eso. ¿Verdad? Y pues ya nos han dicho también y se ha trabajado sobre eso de incluir a estos agentes también del pastoral los mayordomos, los cofrados, los mismos movimientos laicales que tienen su propia expresión o podría decir su religiosidad de una manera popular, propia de ellos. Pero siempre hay que orientarles, siempre hay que saberles dirigir en un acompañamiento. Y recordemos que es algo gradual, es algo gradual, que si se va haciendo constantemente se obtiene el resultado que se ha planteado y es ser discípulos y misioneros del Señor. Ese es como la finalidad, el objetivo, el deseo. Que todas nuestras parroquias, que todas nuestras dioses y la misma iglesia en general sea discípulos y misioneros del Señor. Pero teniendo claro este tema de hoy, la conversión pastoral, ¿Verdad? La conversión pastoral y la parroquia misionera. Para poder tener una parroquia misionera necesitamos esa conversión pastoral. Y como bien lo han dicho también y uno de los objetivos de esta asamblea es, si es necesario, cambiarse las estructuras. Y no porque se cambie una estructura que ha tenido tanto tiempo significa que no importó, no valió, sino que hay que renovarse para poder seguir nosotros misionando, seguir llevando la palabra de Dios. Y por eso el renovar ya sea en la base o ya sea en los que dirigen la organización de nuestra diócesis, de nuestra iglesia. Porque muchas veces nosotros podemos creer que lo que estamos haciendo está bien. Y creemos que llenar tal vez en alguna actividad el, 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 la parroquia, el templo, ya es un, un logro. Y salimos de una migilia para ir a una asamblea, para ir a una fiesta patronal, ahora hagamos tal cosa. Están haciendo, sí, están haciendo, qué bonito, que hay trabajo, están haciendo, pero qué frutos da. Muchas veces vemos así, parroquia, o sea, están haciendo, están trabajando, pero, ¿cuántos agentes de pastoral tienen? ¿Cuántos se involucran? ¿Cuántos son discípulos y misioneros? Por ahí deberíamos de medir nuestro trabajo pastoral. En, en los misioneros, en los agentes de pastoral, en los que están involucrados. Porque si no, serán un grupo haciendo muchas cosas que llaman la atención a los demás, pero son ocasiones, son de momento, de instante, ¿verdad? Mientras, podemos llegar a caer como los hermanos separados, los protestantes, en que hacen algo para atraer, para distraer, para entretener, y no para hacer crecer espiritualmente a los demás. Y no para convertirlos en discípulos, en misioneros. Entonces, en eso debemos de poner mucha atención en lo que nosotros estamos haciendo como parroquia. Si estamos haciendo para ser discípulos misioneros, o estamos haciendo para hacer, para que miren que hay algo, que hay una actividad. Llenamos el momento, pero todos se van después. ¿Y quién limpia la iglesia? ¿Y quién levanta la silla? ¿Y quién dice, bueno, vamos a ver los casos y todo? Los mismos. entonces pongamos mente en nuestra forma de llevar la misión en nuestra parroquia, ¿verdad? Y tener la apertura a los demás. Una de las cosas que nos decía esta reflexión, el trabajar para llamar a otros al servicio, hacer también discípulos y misioneros, y no cerrarnos, también, porque hay esa estructura que creo que sí hay que cambiar, tal vez en alguna parroquia o alguna que otra, pero que una estructura, un grupo, no se cierre, no se cierre a llamar a otros miembros, llamar a otros, y tal vez solamente tocar como colaborador en la pastoral juvenil, en decir, ¿cómo quieren llamar tal vez a los jóvenes y tal vez los mayores quieren que piensen como ellos? Y es un joven que está apenas llegando de un mundo muy convulsionado, de un mundo ahora muy dividido, y tal vez haya los mayores, los que ya llevan 20 años, comportate, pero si no le enseñan y solo lo regañan, se va a ir. Y hoy hay que tener mucho cuidado en tratar también para poder atraer y poder mantener en nuestras parroquias a estos nuevos que están llegando, porque no pretendamos creer que ya están convertidos, que ya están evangelizados, no están convertidos, no están evangelizados, necesitan de eso. ¿Y quiénes lo van a hacer? Los que ya llevan un proceso, los que ya llevan un proceso, pero no con esa estructura de decir, es que vos tenés que ser así y ya, pensar como yo que ya llevo 20 años aquí en inglés. recordemos, todo es un proceso y es algo que nos vamos programando nosotros. Creo que por el momento ya. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias, Madre Caribe. Vamos a...